Bienvenidos a este video donde voy a mostrar con el dron este parque de Off-Road Extreme en Houston, Texas. Este parque es el destino perfecto para aquellos que buscan aventuras de off-road y emociones extremas. Si eres amante de los vehículos 4x4, entonces estás en el lugar perfecto para ti. El parque Extreme Off-Road cuenta con más de 2.000 acres de terreno, lo que significa que hay una amplia variedad de terrenos y desafíos para elegir, desde colinas empinadas hasta caminos rocosos, pasando por arroyos y terrenos fangosos. Este parque es el lugar perfecto para poner a prueba tus habilidades de manejo de off-road. Además el parque cuenta con numerosos senderos y rutas para sus visitantes. Cada ruta está diseñada para ofrecer una experiencia única de manejo y desafío. También hay una flota de arrastre especializada para aquellos interesados en participar en carreteras o en carreras de arrastre. El parque Extreme Off-Road también organiza eventos periódicos y torneos que atraen a entusiastas de off-road de todo el país. Desde competencias de arrastre hasta carreras de buggy, hay algo para todos. Si deseas experimentar todo lo que el parque Extreme Off-Road tiene para ofrecer, asegúrate de visitarlo. Si eres un principiante, no hay problema. Hay instructor y expertos para ayudarte en todo momento y enseñarte todo lo que necesitas para saber y disfrutar al máximo de tu experiencia off-road. Además, cuentan con equipos de seguridad de primera calidad para garantizar tu seguridad en todo momento. También encontrarás áreas rodadas de naturaleza, donde podrás relajarte después de un día lleno de aventuras y disfrutar de la vista de las estrellas de la noche. Entonces, ¿qué estás esperando para venir a divertirte? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para ver el parque Magnolia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ha empezado a llover, así que tenemos que regresar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!